Dios te bendiga y Dios te guarde, te habla tu hermano y amigo Manuel Heredia y es para mi un honor estar contigo en esta hora y poderte compartir esta bendición doy gracias también por la vida de mi hermano evangelista Alexander Castro que nos ha hecho esta invitación para participar de esta serie Levantando una generación de profetas genuinos Y bueno para dar inicio a esto el tema que me ha tocado es que es un verdadero profeta o como identificar un verdadero profeta Y bueno quisiera leer contigo en el libro de Deuteronomio capítulo 18 verso 21 y 22 Deuteronomio 18, 21 y 22 Dice la palabra en el nombre de Jesús, amén Y si dijeras en tu corazón, como conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado Verso 21 Y si dijeras en tu corazón, como conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado Verso 22 Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado Con presunción la habló tal profeta No tengas temor de él Padre gracias Por tu palabra Señor Jesús Tu palabra es vida, es espíritu y es verdad Señor yo te ruego que entre tanto voy enseñando tu palabra El que está ahí escuchándome Dios eterno Sea edificado, bendecido, renovado, transformado por esta palabra Cristo de la gloria Y que sus ojos espirituales sean abiertos, Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor amado Gracias Jesús Una de las cosas que podemos conocer En un profeta genuino Es la que acabamos de leer Su certeza en cuanto a la palabra de profecía que da Una de las cosas como podemos darnos cuenta O discernir cuando un profeta viene de Dios Es cuando lo que dice el profeta se cumple Ya que tenemos por muchos años, por mucho tiempo Hemos estado viendo personas que se levantan diciendo ser profetas Y profetizan y hablan Pero lo que hablan no se cumple Ahora bien Una de las cosas que me llama a mi mucho la atención De los profetas genuinos del Señor Es que el profeta de Dios para ser certero En su manera de hablar Para ser certero en sus profecías Es alguien que vive sumergido En la presencia de Dios Es alguien que vive conectado En la presencia de Dios Si hablamos de características de un profeta Siempre tenemos que buscar que el tal profeta Sea alguien que viva sumergido en la presencia de Dios Yo siempre he hablado con personas Y les he dicho que Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen llamarse ser profetas Pero no viven una vida de oración Aquellos que dicen llamarse ser profetas Pero no viven una vida de sumersión en la presencia del Señor Porque una de las cosas que tienen los profetas de Dios Es que su tiempo está dedicado al Señor Es que toda su vida está dedicada a servir a la presencia de Dios Entonces, si tú que dices ser profeta Si tú como profeta de Dios No tienes tiempo para buscar a Dios No tienes tiempo para orar Es difícil, es difícil que tú puedas profetizar Porque el profeta es un vocero de Dios en la tierra El profeta es el oído de Dios en los cielos Y la boca de él en la tierra El profeta siempre tendrá que tener los oídos puestos en el cielo Y la boca en la tierra Lamentablemente el caso Hoy tenemos un problema de una ola de profetas Que se han levantado sin ser profetas Por causa de que todos queremos lo que tenía el profeta Elías Todos queremos lo que tenía el profeta Eliseo Todos queremos lo que tiene el profeta Bakú Lo que tiene tantos profetas El profeta Daniel Etcétera, etcétera ¿Cuál es? Ser conocidos Tener fama Y debemos entender esto Que la profecía no tiene nada que ver con que tú tengas fama La profecía no tiene nada que ver con que tú seas conocido El profetizar es una responsabilidad delante de Dios En el que tú tienes un compromiso de hablar lo que has escuchado de parte de Dios Por eso es que hoy en día tenemos esta gran batalla y esta gran guerra Que mucha gente ya no cree en la palabra profética Que mucha gente ya no cree en aquellos que se dicen ser profetas ¿Por qué? Por causa de unos cuantos que se han levantado con nombre de profetas Pero que no son profetas Y esto ha llevado a que muchos no crean Por ejemplo, vemos un caso muy peculiar Hay una palabra que hace muchos días ya el Señor me reveló Y la tengo guardada para en cierto momento ya predicarla Y es que la Biblia enseña que había un profeta llamado Elías Y dice que en cierto momento Elías lleno del celo de Jehová Decidió convocar a los profetas de Baal A los profetas que se habían doblado ante Baal Que servían a Jezabel en el gobierno de acá Y dice que el hombre decidió llamar a los profetas Y les dijo vengan acá ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios seguida Jehová Y si Baal es Dios seguida Baal Entonces vamos a probar cuál de los dos es Dios Preparen ustedes un becerro, un altar, leña, etc. Y el Dios que responda por fuego Ese es el profeta Usted conoce la historia Y de repente dice la Biblia Que ellos se zajaban, hacían, gritaban Y nada pasaba ¿Por qué? Porque eran falsos profetas Y dice que Elías no solamente puso el becerro No solamente puso la leña Sino que ordenó Ordenó y dijo Yo quiero que ahora le echen agua a todo esto Lo mojen Y oró a Jehová Dios de los ejércitos Y le dijo Señor si yo soy siervo tuyo Por favor responde por fuego Y de repente dice que cayó fuego Y consumió Esto provocó Escúcheme bien Esto provocó que a Elías se levantara Una gran persecución Tan tremendo Tan fuerte Que dice que Elías tuvo que salir huyendo Elías tuvo que salir corriendo Hasta que se topó con Dios En el monte Oré Estando en la cueva Dice que Dios le habló Le dijo Elías que tú haces aquí Y le dice Señor yo he sentido un vivo celo Por Jehová Dios de los ejércitos Porque tus hijos Tus profetas Los han matado a todos Se han vuelto tras Baal Lo han matado a todos Y también me buscan a mí Para quitarme la vida Y dice que en este momento Jehová Dios le habla a Elías Le dice No Elías Sabes que Baja por el camino en el que volviste Y unge a fulano A fulano Y a fulano Porque yo me he preservado Me he guardado De 7000 Que no han doblado Sus rodillas Ante Baal Entonces ahí es donde yo vengo Y comienzo a pensar ¿No será que Jezabel Estaba actuando Como estaba actuando Porque tenía el mismo pensamiento De Elías? ¿No será que Jezabel No respetó a Elías Porque quizás Pensaba igual que Elías Que no había más profetas Porque los profetas Que habían Se habían doblado Ante Baal Los profetas que habían Habían desechado La palabra de Jehová ¿No será que Jezabel Tenía el mismo pensamiento Que tenía Elías? Aleluya Elías pensaba Que el único profeta Que quedaba Era él Y me imagino que Jezabel Creía o pensaba Que no habría profeta Sobre la tierra Y Jehová le dijo ¿Sabes qué? Hijo mío Te tengo una noticia Tú estás equivocado Tú no eres el único profeta Y no todos están muertos Y no todos se han doblado Ante Baal Todavía quedan 7000 Que no se han doblado Ante Baal Todavía quedan unos cuantos Que yo lo tengo Preservado Y guardado Y de esa generación Yo voy a levantar Por eso Yo quiero decirte A ti en esta hora Que aunque quizás Tú hayas estado creyendo Por mucho tiempo Que no hay profetas genuinos Creyendo que No hay hombres de Dios Con una palabra genuina De parte de Dios Pues sabes qué Todavía quedan hombres Que aunque no tienen fama Que aunque no son conocidos Que aunque no andan En las redes sociales Que aunque no son conocidos En las grandes plataformas digitales Son hombres de Dios Que tienen una palabra certera De parte de Jehová Que tienen una palabra genuina De parte del Dios de los cielos Y yo creo que Este es el tiempo Donde Dios Va a levantar Esa generación genuina Y predicador Y como yo conoceré Que Dios va a levantar Esta generación genuina Si tú lo vas a conocer En que se levantarán Es el profeta de Dios Si hay algo que tiene Que sea Dios visto Nunca tratará de llevar No hay verdaderos profetas Ya no hay Hombre de Dios genuino Si hay Si hay Solo que tienes que examinar Los espíritus Si te profetizaron Si vino tal y te dijo No Dios Así te dice Jehová Dios de los ejércitos Busca número uno Una cosa Que la palabra que te dijo Tenga cumplimiento Número dos Que si Dios no te había hablado antes Sobre lo que el profeta Te está profetizando Entonces que Dios te confirme Lo que el profeta te ha dicho Porque siempre he creído algo Conforme a la palabra Cuando Dios te da una profecía A través de un profeta Muchas veces te la da Sin que tú la conozcas Pero luego te lo confirma Y otras veces Lo que el profeta te ha dicho Hace rato Jehová te lo habló Y el profeta vino para confirmación Porque es un verdadero profeta de Dios El profeta de Dios Nunca te va a empujar El verdadero profeta de Dios Nunca te va a empujar A cosas antibíblicas Y que te aparten De la presencia de Dios El profeta de Dios Siempre buscará acercarte A Dios Y edificarte con sus palabras Para que tú seas levantado Y restaurado En el Señor El profeta de Dios No profetiza Por vista Por lo que ha visto Le han contado Profetiza por revelación Por dirección de Dios Por lo que Dios le ha dicho Por lo que Dios le ha hablado Entonces en esto Identificaremos A un verdadero profeta de Dios Yo creo que este tiempo De encierre Este tiempo de apartados Este tiempo de soledad con Dios Es un llamado A los verdaderos profetas genuinos Para que se levanten Con una revelación genuina Dando la palabra Que Dios ha dado Que Dios ha hablado Para que conecten los oídos A la eternidad Y comencemos a profetizar Lo que Dios en la eternidad Ha hablado Dios te bendiga Y Dios te guarde Espero que haya sido de bendición Esta palabra para ti Amén Que hayas podido ser edificado Y puedas Desde hoy Comenzar a fluir En el don profético Conforme Conforme a la dirección divina Y conforme a la palabra De Dios Dios te bendiga Y Dios te guarde Gracias por ver el video